La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este regalo musical de Borinque para todos los amigos presentes, para todo México y muy en especial para el genial maestro Alfredo de Buenos Días. Ahora escucharán ustedes un tema muy conocido y familiar. Así comenzaban los panchos, sus conciertos. Esta vez lo escucharán en las voces y guitarras del frío de Puerto Rico, Papo, Tato y Jorge. Aquí los dejo, señoras y señores, con el frío Borinque. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, muchas gracias por tenernos aquí, en este Centro Cultural de Nibuán, a tres puertorriqueños que vamos esta noche a cantarles las canciones románticas de la proa. ¡Gracias! 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 puertorriqueño porque en los panchos siempre hubo un puertorriqueño y sus épocas bonitas, sus épocas bonitas de romanticismo estuvieron con Hernando Avilés, Julito Rodríguez y Johnny Albino. Chucho dedicó a su país esta linda canción. Es México. Si conoces el valle de Anágua, que tierra más linda, es México. El nopal con el águila altiva, la seña de vida. Es México. Donde cantan los montes, los calles, el cielo y las almas. Recuérdalo. Es México. Es México. Donde vino deslénitos. Donde vino deslénitos. Donde dijo patria indígena. De caballeros navígrados. De la cruz recibieran. De portispa al disparo. Gracias.